Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Sube el beat, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo, lo que tengo dentro, de gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz, mejor ponte a dorar Que el fuego cayó, el party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuando más canto yo, más libre soy Canta, danza, saco alabanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Cuando me veas tan sonriente andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del señor me invadió Así que únete a mí, deja tus penas salir Olvida que dirán, déjate elevar, empieza al amar Abre tu corazón, deja que entre Dios Porque estar triste y solo, si en libertad puede darte Canta, danza, saco alabanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener, no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz